Hola, soy Ricardo Zamora de Costa Rica y trabajo para la Compañía Nacional de Forests Eros. Ibercom es un grupo de generación de conocimientos y contenidos a nivel continental que colabora con gobiernos e instituciones del ámbito público de los distintos países para el empoderamiento de la comunicación pública, el intercambio de experiencias, construcción de capacidades en nuestros países de pertenencia, generación de procesos educativos y de formación a nivel local y regional, incidencia en el quehacer de los y las comunicadores que desarrollan sus actividades en la administración pública y el desarrollo de redes de asociaciones para la colaboración. ¡Gracias!